Con la redonda José Soto Buscando organizar la selección peruana Intentando la salida Roberto Palacios Lleva José Carranza Pelota para Magallanes Se prepara Ubiyuz ahora para buscar la profundidad Palacios para resolver la posibilidad para la selección peruana ¡El envío! ¡Gol! 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 ¡Peruano! Gol de Flavio Maestri Llega Flavio sobre los dos minutos de la parte inicial de la contienda Lucas Tudor ahora para buscar el golpe de cabeza Cuidado, presiona Chile, ahí viene el peligro ¡Y salva! La oportunidad para el seleccionado chileno Atacando Perú por intermedio de Roberto Palacios Cuidado, espera Ronald Baroni A la expectativa también Flavio Maestri Controla Juan Alexi Subiyuz Calmet Atención al envío, la posibilidad para la selección peruana ¡Gol! 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 Por la parte baja de su pantalla Atención a Carranza Va Ronald Baroni para resolver la posibilidad de gol ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Gol de Baroni a los 29 minutos! ¡Gol! Jorge Soto ser el encargado El servicio para Alfonso Dulanto Comienza a dominar ahora Chile por intermedio de Gian McNiven Reacción de la selección peruana Martín Rodríguez para buscar a Flavio Defende el ataque Flavio El portero para Flavio Maestri Sin embargo para el rebote ¡Atención! ¡La posibilidad! ¡Gol! 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 Dominando Chile Cuidado con el remate de Gian McNiven Y ahí está El envío de Gian McNiven Para encontrar la respuesta En los argumentos del guardameta Miguel Miranda Esteban Valencia Ahora para el conjunto chileno Opción de gol para Chile Defiende Perú Insiste Chile Y con todo se salva Interesante Carranza Intervención oportuna Varios minutos al principio del partido Y ahora salva el Puma José Luis Carranza Va Chile Gustavo Cuidado con Castañeda La posibilidad para Marcelo Salas Miranda Obstaculizando De Cristian Castañeda Recoge Carranza Para la selección peruana Va Carranza Aliente el ataque Perú Magallanes A la expectativa Carranza puede resolver Sigue Carranza Para buscar la sorpresa Carranza en el envío Flavio Maestri Que esperaba su oportunidad Sobre el sector derecho Ante... Bueno había estado sentido Flavio Inclusive había estado en duda Recién ayer se le confirmó Flavio Maestri Flavio Maestri Como titular Vamos contigo Javier Que hay información también Cuando se produjo la variante Alberto Ramírez por Flavio Maestri José Soto Arriba Alberto El cañonero Ramírez Esperaba su oportunidad Margas lo marcó Aparece sin embargo Rodrigo Pérez en la marca Otra vez Javier Margas Se complicó la vida Roberto El chorrillano Palacio Va Perú Palacio Para buscar en el centro La posibilidad ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! ¡Gol de Ronald Baroni! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol de Perú! Muy peligroso Para el equipo peruano Ahí están Alberto Solano En la variante Que va a ser por Magallanes Justo cuando se inauguraba Este estadio nacional Y cuando se inauguró La cafetería Justamente por eso Es que les comentábamos Hace unos instantes Que se le puso el nombre Al restaurante Del estadio nacional Como 5-0 Está presionando La selección peruana Con Juan Alexis Zubius Por el sector derecho Roberto Palacio Marlon Albaroni Para sorprender Cuidado con el remate Posibilidad Aquí está el gol De Perú Ronald Baroni ¡Gol! 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 ¡Gol peruano! Gol de Baroni A los 33 minutos De la parte complementaria Gol de la selección del Perú Gol de Perú Gol de Chile 6 para el conjunto peruano 0 para Chile Conduce Rodrigo Pérez Para Chile Baroni a la marca Valencia Esteban Valencia Marcelo Salas Cuidado con el envío De Marcelo Salas La posibilidad Para la selección chilena Un penal Pero penal finalmente A mí me pareció El gesto de penal primero Pero no lo vimos Ha marcado penal Entonces el árbitro Lugan Boliviano Luganés Algo no Vamos a ver La posibilidad Para la selección chilena Atención amigos Al envío Y Miranda Y ahí aparece Sin embargo Marcelo Salas Para resolver El portero Miguel Miranda Salvando la portería peruana De caer batida Segundo penal Que le tapa a Chile La Copa América del 93 También le atajó a uno Alessandro Morán Va a la marca De Rodrigo Golder El pase ahora Para Patricio Mardones Amigos de América Televisión Final de esta De esta confrontación Triunfo de Perú 6 a 0 6 para la escuadra peruana Cero para Chile Cero para Chile